Irán da por casi cerrado el acuerdo que limitaba su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones económicas, pero insiste en que aún quedan flecos y pide flexibilidad a Estados Unidos. Antes de la medianoche, las autoridades iraníes respondieron a la propuesta que presentó la Unión Europea para salvar el pacto nuclear de 2015 y esperan una réplica en dos días, según informaron este martes medios iraníes. En su respuesta al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que ejerce de coordinador de las conversaciones, Irán expresó su opinión acerca de tres cuestiones que quedan por resolver en las conversaciones desde su punto de vista. Según fuentes diplomáticas occidentales, las primeras cuestiones para resolver para Teherán son garantías de que Estados Unidos no abandone de nuevo el acuerdo como hizo el expresidente Donald Trump en 2018. Otra cuestión pendiente es la petición iraní de que se cierre una investigación del Organismo Internacional de la Energía Atómica acerca del origen de las trazas de uranio encontradas en tres lugares que Irán no había declarado. Sin embargo, en otros asuntos que en el pasado impedían un acuerdo, como son las sanciones estadounidenses, que pesan sobre la Guardia Revolucionaria iraní, sí se han alcanzado acuerdos.